¡Francisca! Pero hay mundo que haces aquí. Si has venido para seguir humillándome, dale aviso a tu camarada Cristóbal. No querrá perderse el espectáculo. Pero que se supone que... ...insistes en platicar cuando en realidad solo tienes que escuchar. No te hagas la fuerte ante mí. He venido a salvarte, Francisca. Sí, has oído bien. Voy a acabar con ese maldito Garrigues. Te voy a sacar de este infierno, por fin. Ese es mi único objetivo. Me estás metiendo. ¿Y por qué crees que he adaptado ese cargo? ¿Para qué iba a acaparar yo tanto poder ante esa maldita serpiente de Cascabel? Para... Para protegerme. Puedes apostar que sí. Sí, Francisca. Estaré a tu lado como siempre lo hice. A nada tendrás que temer. A nada ni a nadie. Para... 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 ... 要... Gracias por ver el video